¿Cuántas políticas públicas en nuestro país se proponen e incluso se implementan sin conocer la realidad de las personas y sus necesidades? Y es que nos hemos encontrado que en México, las personas y sus familias sufren al menos tres tipos de pobreza. La primera es la pobreza económica, que tiene que ver con el ingreso de los hogares. Y hemos visto que las personas que trabajan en México, el 54% lo hacen desde la informalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener una incertidumbre al corto, al mediano y a largo plazo. Y además, en los hogares en México nos encontramos que el 68% están endeudados. El segundo tipo de pobreza es la pobreza de tiempo. Algunos de los datos que hemos visto es que una persona que trabaja en México invierte hasta 800 horas al año en el tráfico o en el transporte público para llegar a su trabajo. Esto si lo convertimos es un mes completo, 24 horas, los 7 días de la semana al año, atorados ahí para llegar a su trabajo. Y el tercer tipo de pobreza es la pobreza de afecto. Nos hemos encontrado que en los índices de violencia intrafamiliar nos encontramos tres casos por minuto. Y una tragedia adicional es que cada día serán tres casos de suicidio infantil en nuestro país. Antes de proponer una política pública y antes de implementarla, es importante escuchar a las personas sus necesidades y sus problemas. Es como en la escuela, cuando hay un niño que agrede a sus compañeros, lo más fácil va a ser llamar la atención o ponerle un castigo. Pero si no escuchamos y no comprendemos la causa de fondo de lo que está sucediendo, pues no vamos a poder ayudar ni a él ni a sus compañeros. Por lo tanto, un gobierno que va a buscar atender las necesidades de sus ciudadanos, primero escucha a las personas y a sus familias. Existen diferentes herramientas para poder escuchar a la ciudadanía. Por ejemplo, están los diagnósticos cuantitativos y cualitativos que incluso van a las colonias y casa por casa a escuchar a las personas y poder detectar necesidades. Las visitas a las colonias, a los espacios públicos son muy importantes para conocer el clima que impera en la ciudadanía. Además, también es muy importante escuchar a los grupos, a las instituciones y a las organizaciones que trabajan todos los días con las personas y con sus familias. Para eso podemos generar consejos consultivos y grupos de expertos para que nos ayuden a comprender qué está pasando en nuestra comunidad. El gobierno que soñamos es un gobierno que tiene una actitud y una visión de escucha permanente. Y ese gobierno que soñamos lo construimos todos.